Ahora vamos a invitar a conversar sobre este y otros temas con el invitado del día de hoy que es Matías Alduendo, quien es parte del gremio UTC Tera, es del sector de derechos, del área de derechos humanos, ¿no? Bien, decimos. Muy buen día, Matías Alduendo, mi nombre es María Samonzón y estoy con Olivia Rebursén también aquí en el estudio. Bienvenido a Ligar Mi Amor. Hola María, ¿cómo estás? Saludos para todos los presentes. Muchas gracias. ¿Cómo estás? La pregunta, digamos, esta mañana leía en Tiempo ARP por el periodista Martín Suárez que ahora también los docentes son los responsables por los contagios en las escuelas. La información dice que en la cartera que conduce Soledad Acuña difundió un relevamiento en el que se asegura que solo el 0,4% de los docentes porteños se testea regularmente cada 15 días. ¿Por qué no se testean más seguido y por qué no se testean todos los docentes como correspondería? Matías, buen día. Bueno, lamentablemente, primero te escuchaba. Venimos de una semana muy dura, no solo para los trabajadores de la educación, sino para el conjunto de los trabajadores. Yo en lo personal fui maestro de la hija de Jorge en el Bahía de la Costa, hasta allá más de 10 años, así que la tristeza de un compañero que falleció hoy y que claramente es una situación de esta pandemia en la que nos encontramos. Pero tomando en cuenta tu pregunta y lo que decía Martín hoy, hay una realidad que es, nuevamente, tenemos una cartera educativa en la Ciudad de Buenos Aires que no cuida a los trabajadores de la educación. Lo que se anunció con bombos y platillos, que era el regreso a las aulas apurado y sin pensar esquemas de protección, el 17 de febrero, se están viviendo las consecuencias en estos días. Como van mostrando los gráficos en la Ciudad de Buenos Aires, hay coincidencia en la suba de casos y la suba con el comienzo de la presencialidad. Eso se da porque claramente no se han preparado las escuelas. Hoy en día tenemos escuelas en las que no hay agua, escuelas donde nos encontramos con situaciones edilicias en las que no se han preparado las escuelas, donde no manan ni a la bandera ni al colegio, donde no se preocupan por reemplazar el personal docente que ha sido afectado, tratan de ocultar casos. La realidad es que la situación es muy preocupante y está generando mucha angustia y mucho miedo y termina generando responsabilidad de los docentes, responsabilizándolos a los docentes. No testeándose cuando hay que contar también que el mismo gobierno de la ciudad tiene tres sedes para testear a los docentes, todos en zona norte, en la cual al principio de la pandemia se hacían también análisis de sangre, para ver si tenían los anticuerpos, y se ve que se llevaría mucho gasto, inmediatamente, 15 días después de comenzar la cicla y el kiot, solamente se hacen el hisopado, dejando de construir otras variables para también pensar en el dato más arterial. Pero claramente, datos no lo olviden, sino en la foto del comienzo de la edad de clases. Matías, lo que uno nota cuando sigue esto periodísticamente es que sigue aún muy fuerte todo este discurso construido desde los medios, de que el año pasado no hubo clases y que la presencialidad era como un destino manifiesto que se venía, cuando todos sabemos los esfuerzos que han hecho los trabajadores docentes para cumplir con sus funciones, muchas veces poniendo plata en su bolsillo para garantizar la conectividad, digamos. ¿Cómo romper ese cerco y poner el debate en un mecanismo que garantice la salud pública y sobre todo la salud de los trabajadores? Bueno, lo que vos planteás es muy interesante, porque pareciera que en el año 2020 no hubo clases en Argentina, y es como vos señalás, no hubo clases de la manera que nos gustaría, porque también esto, ¿no? Se ponen los maestros y maestras como que pareciera que no quisieran tener presencialidad. No hay nada de mejor espacio para educar y enseñar, y mejor el lugar para nuestros niños y niñas que la escuela pública. Nosotros somos servientes defensores de la escuela, de lo que sucede en la escuela, y que consideramos que los mejores presenciales pedagógicos se dan dentro del aula presencialmente. Pero hay situaciones que no tienen que ver solamente con la Argentina, desde el mundo, porque estamos viviendo una pandemia mundial, y la pandemia mundial es lo que pasó, son distintas maneras de... casi que fue una manera virtual. Y también, con relación a esto, el gobierno mismo de la ciudad no generaba las posibilidades de que haya un espacio automodal en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires, principalmente, en la que puede darle computadoras a los chicos y ciudadanos, lanzando el pedido a la gracia de la red que entreguen las computadoras para que no hayan tenido acceso a la conectividad durante el transcurso del 2020 y este año. Oídos sordos, no hay respuesta, no contestan. Entonces, me parece que es importante entender que estamos sometiendo a unas situaciones de peligro, familias que están muy angustiadas, muy preocupadas por lo que sucede en las escuelas, porque se dan cuenta que no, y por acá, cuando están subiendo los casos, la ministra plantea la flexibilización del protocolo, que eso es lo preocupante ahora. Lo que está pensando es un protocolo más seguro. La sociedad flexibiliza, lo que implica todo esto, que los chicos se pudieran sacar el barbijo en el recreo, que las entradas escalanadas no salen escalaradas, mayor tiempo de los chicos se deshidran en la escuela. O sea, vamos contramano de lo que está pasando en la realidad que está viviendo, lamentablemente, nuestro país, y la que está viviendo la región y el mundo. Hoy nos encontramos con muchos malos del mundo donde, lamentablemente, las escuelas se han cerrado. Bueno, nosotros consideramos que hay que entender bien que consultar a la comunidad educativa y realmente preservar la salud, porque los contenidos son los que se pueden recuperar. Pero en la vida no. Totalmente. Justamente la última pregunta, bueno, un poco la has empezado a contestar, pero me parece importante formularla. A veces, quienes estamos vinculados al movimiento político y social, planteamos que es imprescindible una unidad del frente docente a nivel gremial, digamos, más allá de que haya diferentes caracterizaciones, y la crítica a veces es que hay demasiados, o demasiadas voces, demasiados gremios en el ámbito docente. Vos, como integrante de UTC, digamos, crees que este nivel de acuciante, de persecución gremial, por un lado, y de ataque a la salud de los trabajadores, puede generar un mayor nivel de acuerdo y de unidad para enfrentar estas políticas de la red de Tayacuña? Mira, yo te voy a hablar, nosotros en la ciudad hemos construido un amplio espacio de unidad, con los metropolitano del subte, con el Paro, por la situación del atuesto, y la realidad también es algo muy preocupante, y con los trabajadores del arte, y con los distintos gremios docentes. Es que también contaba de cuando la transformación de los gremios docentes, también ha sido producto que nació en Buenos Aires, este gobierno cumplía la ley paritaria, que la ley paritaria implicaría que los trabajadores pudieran tener, los que tienen la mayor cantidad de afiliación, un paritario para discutir la continuidad. Este gobierno no lo cumple. Entonces, también apunta a la atomización. Yo creo que hemos logrado unidades muy grandes, que hemos demostrado en lucha, que claramente sin unidad no se puede enfrentar las políticas de desagüe del Estado de este gobierno, y en ese cambio hay que ser construido una unidad con todos y todas las compañeras, que consideren que no podemos permitir el abasallamiento de los derechos por parte de este gobierno. Creo que desde el punto de unidad que nos une, como nos unió también cuando consideramos que era como íbamos a ir valorando el gobierno de Mauricio Máximo, donde sentimos en las calles luchando y considerando que había que tener otra política. Y vamos a ver lo mismo, pasa en la ciudad de Buenos Aires, y lo mismo manifestando hace muchos años. Exacto. Acá en la nota que tenemos en nuestra mesa de trabajo, dice que alrededor de 110.000 son los trabajadores en el sector docente, ¿no? Y que apenas se vacunó 15.703, o sea, el 14,3% del personal docente y no docente de todo el distrito. ¿Esto es así, Matías? ¿Hay algún avance sobre esto o no? Es así y es peor lo que te voy a contar. El Ministerio de Salud de la Nación, cuando la vacuna de Sinopharm no estaba aprobada para más o menos de 60, definió, los primeros días que asume Carlos Bisotti, vacunar a los docentes de todo el país. A la Ciudad de Buenos Aires le asignó 33.000 vacunas. Entonces, eso llegaba a cubrir un sector importante de la docencia, faltando un montón. ¿Saben lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta, Soledad Cunigros? Los asignaron solo 15.000, acusando que las 16.000 restantes, 17.000 restantes, las tenían que usar para los trabajadores de la salud que no estaban vacunados todavía, menos de 60 años. Es decir, de que las partidas asignadas para los docentes, ellos dicen que no van a trabajar en salud, nosotros sabemos que se lo dieron a sus amigos del sector privado, y es preocupante porque claramente vos ves otras provincias del país con menor población que han vacunado a muchísimos más docentes, como es el caso de la provincia de Chaco, como es el caso de la provincia de Santiago del Estero. Eso es porque claramente no hay una voluntad política acá de respetar y de defender a los docentes, es decir, que estamos muy ocupados, por eso estamos exigiendo a la gracia de Rodríguez Larreta no la flexibilización del protocolo, presencialidad segura, cuidada y responsable y por otro que vacunen a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires con las vacunas que claramente eran designadas para los docentes en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, 17.000 vacunas que no sabemos dónde están. Ellos acusan de haberse dado a otro sector de esenciales que nos parece perfecto y que los vacunaban a todos, pero claramente las que eran designadas a los docentes tienen que ser vacunados a los docentes. Y por hoy no tenemos novedades ni respuestas de qué ha pasado ni cómo va a ser la vacunación de los trabajadores de la educación. Esperemos que se acelere este tema. Matías, saludando el Secretario de Derechos Humanos de UTSETERA, también Maestro del Mariano Acosta, Secretario Nacional de la Juventud de la CTA. Muchísimas gracias por esta comunicación con Aligar, mi amor, y bueno, digamos entonces, Jorge Langone presente, ¿no? Docente de la Escuela Técnica Nº 13 del Distrito Escolar 21, que ya no está con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por el recuerdo de Jorge y para todos los trabajadores que lamentablemente han perdido su vida. ¡Hasta la próxima! ¡Un fuerte abrazo!